Caso Mauricio Leal, la visita más hermosa que recibe el estilista y su madre los domingos. Desde que se conoció el caso de Mauricio Leal y su madre, conocidos, amigos y allegados han dejado ver en redes el cariño que le profesaban al estilista y a su progenitora. Pero sin duda alguna quien más extraña el cariño de sus dueños son las dos mascotas que tenía el estilista. Mascotas que como se conoció hace algunos días están al cuidado de Don Simón, un hombre que tenía toda la confianza de la familia y que siempre cuando Mauricio viajaba o tenía algún inconveniente los dejaba en. La casa de Don Simón. Pues bien, hace pocas horas se conoció unas imágenes donde vemos que en la última morada del estilista se recibió la visita más hermosa y esta fue de sus dos angelitos Maito y Niñito, dos bonitos perros que fueron una enorme compañía en vida de la familia. En la imagen compartida por quienes están al tanto de pedir justicia por ellos, se pudo observar estas imágenes. Allí podemos ver a ambas mascotas paradas sobre la lápida que cubre la última morada del estilista y su madre. Tanto Maito como Niñito posan al lente de la cámara y se nota su complicidad con el medio que los rodea. Qué hermosa visita para quienes acompañaron sus días con juegos y risas y creemos que para Mauricio y Marleni son la mejor visita que han podido tener. Queremos conocer tu opinión. No olvides suscribirte. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!